Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Mi amor clandestino, en el silencio y el dolor, se nos cae todo el cielo despegar Eres inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo despegar Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino eterno amor Pero me duele no gritar, tu nombre en toda libertad, bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor que hay en tus mundos en tu mar Llorando en el silencio, temblando en tu esencia, rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio, en el dolor, se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar ¡Cantestino! No te engañes más, ya no te mientas, ya no te mientas, el aire ya pasó, ya pasó Y del baño no tengas miedo, solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que yo esperaba el viento, amor, cae un llanto del cielo desesperado Hace tanto que yo esperaba el viento, amor, ay, amor, ay, amor Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo, tanto va a esperar Y amor, ya no te engañes, no te mientas, corazón Se nos cae todo el cielo, entiende el amor Se nos cae todo el cielo, entiende el amor Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine Yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Más allá Más allá no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti Oh, me muero por ti Viviendo sin ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Wario Era No aguanto, me Kawna No aguanto, me duele tanto estar así No aguanto, me mando tu cuerpo Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rallando por ti Rallando, rallando el sol Rallando, rallando el sol Rallando, rallando por ti Rallando, rallando el sol Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Rallando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Sé que te buscan demasiado Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás Te va a fallar Nunca jamás Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Deja amarte corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar No No Oh, 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 oh. Aquí me tiene embriagado, llorando de rabia en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un mar Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un mar Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto Ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos remordial Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola Sola en el olvido Sola 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 con su espíritu Sola Sola con su amor en mar Sola En el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril Le intentaron trasladar Al man y comió Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola Sola en el olvido Sola 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 con su espíritu Sola Sola con su amor en mar Sola En el muelle de San Blas Sola 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 en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola 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 en el olvido Sola 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 con su espíritu Sola 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 con su amor en mar Sola 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 Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de Santa Se quedó, se quedó en el muelle de Santa Solo huela tristeza, huela soledad En mis ojos perdidos, solo hay humedad Siento un grande vacío dentro de tu corazón Siento un estado frío de ansiedad Donde está la otra parte de mi corazón Ay amor, ¿dónde andas? ¿Dónde vivirás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Vamos Ve la tristeza este corazón Sabe al consenso, sabe a dolor Ve la tristeza este corazón Sabe a dolor Sabe a dolor No sabes cómo te... No sabes cómo te soñar Si tú supieras que me muero Por tu amor, por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no me rajo Si tú supieras por qué Podría darte todo hasta mis ojos No es nada Pero tú y la... No es nada Pero tú y la... Me pido frío y aburrido Te trombo que es un reprimido Eso no te va a ti Y no te va Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntándolas al mar Oye mi amor Y vamos juntándolas al mar Contigo yo alucinaría, como no Contigo yo hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me da Oye mi amor, que no es tuya Chicos fríos y aburridos Contando que es un revivido Eso no te pedí Chicos fríos y aburridos Chicos fríos y aburridos Y vamos juntándolas al mar Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntándolas al mar Chicos fríos y aburridos 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 ¡Ay, corazón espinado! ¡Ay, corazón espinado! ¡Todo el mundo bailando! ¡Ay, corazón espinado! 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 ¡Ay! ¡Ay, corazón espinado! 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 Como yo te deseo, ah, 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 yo te quiero. Te deseo, ah, 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 yo te quiero. Como yo te deseo. ¡Amosolito! Como yo te adoro. ¡Fuerte! Como yo te deseo. ¡Vamos! Como yo te adoro. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Iba caminando por las calles, el papá se volvió. Iba por los parques con fantasmas y con... ¡Fuerte! ¡Fuerte! Iba volando sobre el mar con las... ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vámonos! Tú eres mi bendición, tú eres Dios, tú eres mi sol, abre el corazón, abre, abre el corazón, viviré estando a tu lado con tu luz. Moriré estando a tu lado, tú eres gloria y bendición. Música Ella decidió su amor, él partió en un barco en el valle de San Blas. Música Miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el duele Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo Esa luz Llevaba el mismo vestido Y por si el volverador se fuera a equivocar Los cangrejos le borrían Su rapaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se la llenaron Y del mar se enamoró Y su cuerpo se traizó Sola Sola el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor en mar Sola con su espíritu Sola con su espíritu Sola con su espíritu Sola 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 ¡Arriba! Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor al mar Sola, sola con su espíritu ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Todos! ¡Arriba! 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 Sola, sola! Se quedó Con el sol y con el mar Se quedó ahí Se quedó ahí En el mañana de San Dios Solas, solas, se quedó Nos vamos Seguimos 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 ¡Gracias! 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 ¡Que bonito se ve! Aquí me tienes bien borracho, bebiendo tequila pa' olvidar todo Voy al lado del mar, voy desesperado, voy en el olvido ¡Arriba, arriba, arriba! No me he acordado qué piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera, no te gusta traerlo así ¿Por qué escucho este tipo de música que es la que me gusta oír? ¡Aquí en viña, oh yeah! ¡Aquí en viña todo lo que ven en mí, inventan chismos que no son certos! ¿Con quién salgo, con quién hablo, con quién hablo? ¿Quién te importa en mi vida? Si yo no me hablo, me hallo a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que pienso en aprender de, de vivir a quien soy así Si yo no me vale lo que pienso en aprender de, de vivir a quien soy así Porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo No puedes criticar algo si yo no sé lo primero Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro ¿Quién eres una de esas personas que tengo la solución? Empecé a estar jodiendo y molestándome así Y mi gente encontrará que está mal en ti Vale lo que pienso en aprender de, de vivir a quien soy así Vale lo que pienso en aprender de, de vivir a quien soy así Porque me vale, 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 me vale todo ¡No los sueños! ¡No los sueños! ¡No los sueños! ¡No los sueños! Si no me tienen a su frente, cuide a mi favor Porque me vale, 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 me vale todo ¡No los sueños! ¡No los sueños! ¡No los sueños! ¡No los sueños! ¿Cómo se siente la gente esta noche? A huevo, a huevo, a huevo, a huevo ¿Qué piensan los vecinos de mí? ¿Qué piensan los maestros de mí? ¿Qué piensan la autoridad de mí? ¿Qué piensan mis maestros de mí? ¿Qué piensan mis sueños de mí? ¿Qué piensan todos los niños de mí? ¿Todo lo único que sí me va? ¿Me va? Pónganse adelante Porque el mundo tira rápido Pónganse al tiro O siquiera nada atrás Porque me vale, vale, vale Me va todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me tienes, no suprende ¿Qué piensan todos? Porque me vale, vale, vale Me vale todo Oh yeah Oh yeah 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 Pero es que mi vida ya giró y ahora sí, mi amor me lo vive, si lloré tu amor, 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 si lloré tu amor. No te pierdas el corazón, no te vuelvo a amar No te quiero contigo, no te quiero contigo Como quisiera poder vivir sin nadie Como quisiera poder vivir sin nadie Me encantaría quererte un poco más Como quisiera poder vivir sin ti Ok, vamos juntitos Pero no puedo, no te puedo Estoy llorando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin nadie Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin nadie Me encantaría robar tu corazón Como pudiera desnadar sin agua Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera un ave volar sin alas Como quisiera poder vivir sin nadie Como solitos Como solitos Quiero no puedo Quiero no me quedo Quiero no me quedo Quiero no me quedo Calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin nadie Como quisiera poder vivir sin nadie Me encantaría cantar esta canción Quiero no me quedo 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 En el lugar de siempre En la misma ciudad Vivo la misma mente Para que vuelva a ver No encuentres nada extraño Que sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Y en el lugar de siempre Se me olvidaba que Que nunca volverás Que nunca me hiciste Se me olvidaba que Que solo yo te hice 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 Esta pena me duele Me quema Sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas Las que te he llorado Rayando el sol Desesperación Es más fácil Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Te muero por ti Viviendo sin ti No aguanto Me duele tanto estar así Que solo yo te he llorado A tu corazón Que solo yo te he llorado En el bar Es desesperación Es desesperación Solitos Rayando el sol Rayando el sol El vino Rayando el sol ¡Vamos, solitos! 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 ¡Qué maravillosa! ¡Vamos, solitos! ¡Vamos! ¡Vuele a tristeza este corazón! ¡Sabe al consenso! ¡Sabe al dolor! ¡Vuele a tristeza este corazón! ¡Sabe al dolor! ¡Sabe al dolor! ¡Vamos, solitos! ¡Vamos, solitos! ¡Vamos! ¡Vamos, solitos! ¡Vamos! ¡Vamos, solitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, solitos! 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 Ay, cómo me duele el amor, y cómo duele, cuando uno es bien entregado, pero no olvides con gente que algún día dirás, cómo me duele el amor, ay, corazón espinado. Ay, cómo duele, cuando uno es bien entregado, ay, cómo me duele el amor, ay, corazón espinado. Ay, cómo me duele el amor. Ay, cómo 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 duele el amor. Sin tenerte a un lado amor Corazón espinado 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 ¡Arriba la mano! Corazón espinado 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 Todos son fuertes, no habrán los ojos, mariposas bailan en tu pecho, amor. Teseo, ajá, 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 yo te quiero. Vamos. Teseo, ajá, 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 yo te quiero. ¡Chile, chile, chile, chile! Un tambor sonó muy africano, es el popi, popi de tu corazón. Un tambor sonó muy chileno, es el popi, popi. Un tambor sonó muy africano, es el popi. Un abrazón fuerte, no habrán los ojos, mariposas bailan en tu pecho, amor. Como te deseo, ajá, ajá, tú, ajá, yo te quiero Como te deseo, ajá, ajá, tú, ajá, yo te quiero Como te deseo ¡Vamos, sonitos! Como yo te adoro ¡Fuerte! Como yo te deseo ¡Vamos! Como yo te adoro ¡Fuerte! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Arriba Chilo. Arriba. Y Arriba. Arriba. Todos. Y 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 ¡Arriba, arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba! Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo